Doña Elvia y Doña Cecilia Vázquez son dos hermanas inseparables, pese a que una es casada y la otra soltera, han convivido juntas durante más de 60 años. No obstante, no faltan los desacuerdos, y más cuando se trata de una vacuna. Mientras la menor, Doña Elvia, es consciente de la importancia y los efectos del biológico, Doña Cecilia tiene sus reservas y reparos. Yo sí creo, porque han habido vacunas buenas, claro que sí, pero en este momento, como uno sabe nada, está uno incierto, pero bueno, hay que hacerlo, todo es como incierto, no sé, porque nunca ninguna vacuna ha servido. Bien, al otro lado están muchas personas que tienen plena esperanza y confianza en las bondades de la vacuna, ya que padecieron en carne propia la grave enfermedad y no quieren repetir esa terrible y dolorosa experiencia. Yo lo sufrí porque a mí me dio en noviembre, me dio el COVID, pero eso es muy terrible esa enfermedad. Gracias a Dios que no les tocó llevarme a la clínica. Por lo menos la mayoría de las personas de la tercera edad es consciente de la importancia y del significado biológico para su vida y su salud ante el riesgo de contagio del mortal virus. Contenta, porque quería vacunarme, ¿verdad? ¿Estaba esperando que llegara la vacuna? Estaba esperando y le rogué allá en la vivienda que fui con mi mamá y no me quisieron vacunar porque faltaban dos meses para cumplir los 75. ¿Y por eso no la vacunaron? Por eso no me vacunaron, entonces esta mañana llamé y me dijeron que ya, entonces de una me vine. Lo cierto es que los adultos mayores de Santander cuentan en la actualidad con todas las facilidades para acceder a la vacuna en las instituciones de la red pública del departamento durante lo que resta de marzo y la primera quincena de abril. Gracias.